Estás mojado, ya no te quiero Volvés con todo Junto a Multiahorro Hogar Encará el año con la mejor tecnología y al mejor precio Multiahorro Hogar, viví mejor Tremendo tema como siempre Primero voy a saludar a Que en el día de hoy a las auxiliares de servicio Andrea, Silvia y Blanca Y espero haber quedado bien con los tres nombres Dicho esto, me voy a poner a preparar Esta polenta con tuco Y una polenta con pesto Entonces voy a arrancar justamente Por el final, que va a ser por nuestro tuco Tengo por acá calentando Un agua, que lo único que le agregué fue Un toquecito de ajo, un toquecito de sal Y un poco de condimento verde Y este agua que ven acá Le voy a agregar una taza entera de leche Voy a preparar la polenta con leche Porque entonces ya el caldo Que va a dar origen a esta polenta Ya va a ser un caldo gustoso, gustoso Y por otro lado Me voy a empezar a preparar por aquí Nuestro tuquito Pico como siempre una cebolla En cuadraditos chiquititos Cebollita que va a dar origen a este tuquito Que le voy a hacer parafito Y a Anaí lo que voy a hacer es La polenta de Anaí la voy a hacer con un pesto Con un pesto del cual me traje Nueces, albahaca, ajo Nueces que fueron Créanme que eran bastante más cantidad Estas nueces Y mi amiga el ratoncito Anaí Ya supo hincarle dientes a esto Hablando en perfecto criollo Me corto por acá mi morrón Nuevamente le saqué al morrón La parte blanca Que es la parte que nos da Casi siempre ese gustito amargo Cortamos el morrocito Cien tiras Ya nuestra sartencita Por acá está caliente Agarrar otro cuchillito por aquí Viene este Y entonces arrancamos Nuestro tuquito ¿Por qué arranco por el tuco? Porque la polenta Se va a cocinar en un minuto La polenta que cocinaron Nuestras abuelas Que quizás Que hay alguien mirando Del otro lado Demoraba de 9 a 18 minutos Porque era una polenta Que no venía precocida Casi todas las polentas Que trabajamos hoy en día Están precocidas Y en un minutito Quedan prontas Me eché por acá Entonces cebolla Morrón El inicio de un clásico Clásico tuco Que podría ser perfectamente Para unas pastas Pero en este caso Van a ser Para nuestra polenta Me voy a cortar Una pancetita Ya he corto esta panceta Agradezco a mi amigo William del Cántabro Que es el que hace posible Que yo semana a semana Pueda contar Con estas carnes Con estas pancetas Ahí cerquita Del Palacio Legislativo Las mejores carnes ¿En dónde? En el Cántabro Mis amigos Y acá tengo Una pancetita Ahumada Que también va a ser parte De nuestro tuquito Y le agrego por acá La pancetita ahumada ¿Con qué más voy a hacer Este tuco? Con esta bola de lomo Que nos mandaron También del Cántabro Que va a hacer Que este tuco En vez de trabajar Con carne picada Vamos a trabajar Con carne cortada En cubitos Así que me entro A cortar cubitos así Unas laminitas así De carne Que van a salir Cubitos de carne Para esta polenta Para el amigo Fito ¿Por qué le eché leche? Yo de niño Tengo el recuerdo Que la polenta Por lo menos En la que yo comía No es el mejor De los recuerdos Era una polenta Bastante tirando a seca Poco gustosa No era de las cosas Que más me atraía Cuando fui grande Y empecé a poder cocinar Empecé a ver De qué manera Modificar la polenta Para que fuera algo Más gustoso Y una de las primeras Veces que intenté hacer esto Encontré con mi tío Néstor Que es médico Pero que se dedica También a la cocina Y me acuerdo Que me dijo Jesús La polenta se prepara Mitad leche Mitad agua Y es más Si querés agregarle Un chorrito de crema De leche A ese caldito Va a hacer que también Esa polenta quede más rica Entonces gracias Tío Néstor Como siempre El pique de la polenta Sigue siendo tuyo Me corto esta carne En cuadraditos De esta manera Que va a ser parte De este tuquito Cheque A 100 cuadraditos Me voy a revolver Un toquecito Mis verduritas Cebolla Morrón Y pancete De paso agradezco Al amigo Donato Que es de la zona Este de Montevideo Supermercados Donato Nos envía por ejemplo La cebolla Y el morrón Todas las verduras Que forman parte De nuestra cocina Vienen del supermercado Donato Que hay en el camino De caminos pajas blancas 7805 Tiene el supermercado Así que gracias Donato Por semana a semana Enviarnos carnes Juegos caseros Y todo lo que tenés Ahí en tu supermercado Venimos con un poquitito De tiempo Por eso vengo así Como apuradito Cortando todo Como si fuera Un multiprocesador Entonces Corto mi carnecita Así en cuadraditos Y termino Con el último churrasquito Yo creo que Mónica Participó de un certamen De cocina En el cual Marcaban cosas con tiempo Y habría que gritar Si chef Creo que este momento Le voy a estar recordando Un poco Los quehaceres De ese otro programa De cocina Me echo por acá Mi carne Y ya tenemos Como que casi La base De nuestro tuco Hecho Yo lo único Que voy a necesitar Ahora es que esta carne Se selle un poquitito Agregarle Salsa de tomate Y voy a tener Mi tuco hecho Le agrego un toque De sal Un poco de orégano Un toquecito De condimento verde De nuestro tuquecito Y ajo en polvo Que yo soy muy fanático Del ajo en polvo Básicamente porque He hecho muy poca sal Y más cantidad De ajo en polvo Y de esta manera Tengo una preparación Que es muy gustosa Y no tan alta En sodio Entonces Revuelvo Revuelvo Y voy a dejar por acá Cocinando Cocinando Mi tuquito Y ahora Lo que me voy a hacer Es Primero voy a limpiar Mis manitos Un segundo Y me voy a arrancar A hacer el pesto De anahí Así que vamos a dar vuelta Esta tablita Y venimos con el pesto De anahí Albahaca Hojitas de albahaca Pesto que ya lo hicimos La otra vez Pesto clásico De albahaca Nueces Ajito Y un poquitito De queso parmesano Me voy a sacar Solamente las hojitas De mi albahaca No me voy a quedar Con los tallos Saco las hojitas Albahaca Que ya la tengo limpita Que ya la tengo lavada Obviamente Y que perfuma Un montón Quizás nadie ha comido O creo que nadie Una polenta Con pesto Pero crean Que es un plato Muy muy rico Me junto a mis Olitas de albahaca Por acá Y la corto En laminitas Para lo que va a ser Este pesto Para la polenta De anahí Cortada Mi albahaca En laminitas Dejo por acá El cuchillo Y empiezo a poner En este bowl Un toque de albahaca Y arranca nuestro pesto Ya que estoy trabajando Sobre esta cocina Agradezco a Sandra De Ensebre Que es la que hace posible Que yo Semana a semana Tenga esta cocina De campo Tan tan bella Y ya eché por ahí La albahaca Ahora me voy a echar El ajo Nuevamente Como muchas veces Que hemos trabajado con ajo Inoficial en los pestos Yo prefiero que el ajo No esté picado Muy chiquitito Lo prefiero en láminas Así Si anahí gusta comerse Algún poquitito De este ajo crudo Puede hacerlo Y si quiere separarlo También no tiene ninguna necesidad De encontrarse con un pesto Que solamente huele a ajo Entonces me corté mi ajo En láminas finitas así Pronto el ajo Me vengo para aquí Voy a acercar mi albahaca Para acá Y pronto el ajo Para este pesto De anahí ¿Qué más le voy a poner a este pesto? Las famosas nueces Que conversamos hoy Que fueron Era un paquete de nueces De como 200 gramos En este momento Apenas quedan así Unos 100 gramos de nueces Cosas ricas Son los frutos secos Tengo las nueces por aquí También las voy a cortar De manera bastante rústica Te cambio por aquí De manera bastante rústica Las nueces Justamente Para el pesto Me vengo con las nueces Por aquí Y ya tenemos Casi casi pronto el pesto ¿Qué más le va a hacer falta a este pesto? Un toquecito de sal Un toquecito de pimienta Y esto es porque a mí me gusta Y un poco de aceite de oliva Y ya casi que tenemos pronto nuestro pesto ¿Qué le voy a agregar a este pesto? Me corté por acá unas laminitas Que las voy a usar para decorar De queso parmesano Lo voy a cortar en partecitas finitas Porque quiero encontrarme también En este pesto Como si fuera un pesto calabrés Con un toquecito de queso parmesano también Me voy a agarrar una cuchara De por aquí abajo Revuelvo así Y ya En cuestión de un par de minutos Tengo pronto Un pesto con aceite de oliva Ajo Albacca Nueces Y un toquecito de sal Lo muestro por ahí Y ahí está pronto El pesto de mi amiga Anaí El tuquito Ya con este sonido Viene casi casi reclamando Que le agregue La salsa de tomate Así que termino de revolver esto ¿Qué más le podría haber agregado a este tuco? Obviamente Alguna bebida alcohólica Llámese vino Cerveza O algo por el estilo Que también le hubiera venido Muy muy bien Tengo por ahí Casi pronta la carne Me voy con la salsa de tomate La leche Que acá me comentan La puse en esta olla Que obviamente mi amigo Está mirando desde el control No digo que yo acá tenía La mitad de agua Y tenía una copa entera de leche Que la mezclé con esta agua Y en esta agua con leche Es donde vamos a preparar Nuestra polenta Así que termino de revolver Aquí el tuco Para que se siga cocinando Y lo único que voy a hacer ahora Antes de ir a la tanda Es Echar En forma de lluvia La polenta En esta preparación Que tenemos acá Así que empezamos a echar La polenta en forma de lluvia Siempre que vayamos a hacer polenta El caldo debe estar hirviendo Si la echamos así En forma de lluvia No se va a agrumar Y veamos que quede de ahí Casi igual parte Que del líquido de polenta Ya está casi listo Esto le va a faltar Un minutito Mis amigos A la vuelta de la tanda Les cuento Cómo queda esta polenta Pronta No, no, no se va a cocinar Porque en realidad Se va a hidratar la polenta Y de esta manera Todo este líquido Va a pasar a ser polenta A la vuelta de la tanda Sirvo polenta con tubo Polenta con pesto Para naifito No se pierdan más De día a día En esta tarde de viernes Estoy terminando mi polenta Que lo que le voy a agregar Es una tremenda Tremenda cantidad Tiene que atimar De queso dambo A esta polenta Para que aparte de cremosa Obviamente tenga Toda esta buena cantidad De queso Y de esta manera Arruinamos esa idea De que la polenta Es un plato Que no está bueno Así que Terminadita nuestra polenta Me voy a disponer A servirla Venimos por acá Mis amigos Vienen Cómo se notan Los hilitos del queso ya Me parece que me da La de cucharón Que va a ser más factible Entonces Polenta Fue que Se cocinó muy muy rápido Porque la polenta Se cocina En un minutito Me voy a agarrar por acá Un paverito Exacto Hay Hay cosas Hay Muchas veces Hay cosas Que son Que pueden Los heliacos Podemos comer Pero hay que fijarse La marca Porque hay Hay marcas Que son aptas Para celíacos Y otras que no Es más que nada Porque a la hora De producirlas Vigilan Que en el proceso No tengan Justamente Contaminación cruzada Con alimentos Que tengan gluten Porque eso es lo complicado Y mira Acá me estoy Generalmente Los chacinados Por ejemplo Claro Bueno Creo que la mayonesa También Hay alguna que se puede Y otra que no Siempre que El polvo de hornear Puede ser También Qué suerte Que no soy celíaco Y termino así Todavía no sé Mientras no sabés O feliz Miralo Aparte Cómo termina el plato No, no Eso es lo que robé Eso es lo que robé Que te digo Sí, sí Eso yo también Yo robé las Prontito Nuestro plato Con lascas de parmesano Polenta mis amigos Con tuco Polenta con pesto Viernes de polenta Y yo le voy a contar A la gente Qué rico Y yo le voy a contar A la gente Que nos fuimos a la pausa Y después de que terminó La imagen esa Con la que nos vamos Me acerqué Y ya estaba pronta La polenta prácticamente Exactamente Yo la veía tan líquida Receta express De hoy viernes Bueno Vamos con la receta Para esta versión De polenta veggie Necesitamos Queso dambo Albaca Nueces Polenta Obviamente y leche Para preparar la versión De polenta que le hice Para Anaí Para la misma versión Pero para Fito Usé leche, agua Queso dambo Pero en el caso del tuco Le hice con una cebolla Una zanahoria 150 gramos de panceta Medio kilo de bola de lomo Medio litro de salsa de tomate Queso parmesano Y mucho amor de viernes Mis amigos Eso Qué rico ¿Cómo está Fito La polenta esa? Espectacular Mirá Yo nunca comí polenta Con pesto No ¿Y qué tal está? Pero me parece que la polenta Con la albahaca Queda espectacular Es una gran gran combinación Una muy buena combinación Sonó esto Y como Fito Aún está comiendo polenta Yo les digo a mis amigos Sonó el timbre Porque se acabó el recreo Y se van a tener que aburrir Desde ahora Hasta el lunes O sea No 24 horas Durante 48 horas o más Hasta el lunes 16.30 Que vuelvan a sintonizarme TV Y se encuentren con Fito Y Anaí Diciéndoles Hola lunes Hola uruguay Hola uruguay